Hola, yo soy Coca y esto es Soñar Despierto desde mi jardín para Discos Diablito. Y si juntas al despertar y ordenando los momentos en profundidad mental. A una falta de un final y momentos que resuenen también con la verdad. Un mensaje de cifra, elevando el subconsciente, llevándola a gritar. Es que a veces me levanto de soñar despierto, permaneces en la espera a un próximo reencuentro. Yo trato de encontrar mensajes que comunicar a dónde ir. Vuelve y nato apare a ser en visiones ordinarias señales a mi mente. Me demuestran que el ayer de la mano del presente conectan más que en tiempo descendiente. Es que a veces me levanto de soñar despierto, permaneces en la espera a un próximo reencuentro. Yo trato de encontrar mensajes que comunicar a dónde ir. Es que a veces me levantar. Es que a veces me levanto de soñar despierto, permaneces en la espera a un próximo reencuentro. Yo trato de encontrar mensajes que comunicar a dónde ir. Es que a veces me levanto de soñar despierto, permaneces en la espera a un próximo reencuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!